En el Centro Expositor de Puebla, a punto de comenzar la vacunación, segundas dosis o primeras para rezagados. Manuel Herrera, ¿cómo estás? Qué gusto me da saludarte, Manuel. Se ve que tienes frío. Sí, muy buenos y fríos días. Estamos a 8 grados centígrados con sensación térmica, me dice el teléfono, que de 6 grados. Pero los que no tuvieron frío, o si lo tuvieron, pues se lo aguantaron, fueron estos cientos de jóvenes que desde las 2, 3 de la mañana están aquí formados para recibir su segunda dosis. Varios, varios llegaron, les reitero, como desde las 2, 2 de la mañana. Y aunque en otras jornadas les hemos informado que no es necesario venir a formarse tan temprano, pues muchas personas decidieron venir desde madrugada porque estudian, porque trabajan y a varios no les dieron permiso. Entonces prefieren esperar durante la madrugada para pasar lo más temprano posible. Como podrás observar, pues todavía no comienza esta jornada y ya están las largas, largas, muy largas filas. Pero lo bueno que hemos visto en estos últimos días, en estas últimas jornadas, es que avanzan rápido. Bueno, en punto de las 8 de la mañana, esperemos que comience y pues se irá desahogando toda esta fila que pues poco a poco se hace más grande, pero que finalmente esperemos que se vaya desahogando rápidamente. Aquí en el centro expositor, en la zona de Los Fuertes, habrá primeras dosis para la población rezagada de 18 años y más. Les van a poner la Sputnik, así como las segundas dosis para los de 18 a 29 años que se vacunaron del 8 al 13 de octubre y completarán así su esquema. Y también primeras dosis de Pfizer para quienes se vacunaron del 12 al 15 de septiembre y el 8 al 13 de octubre. Y también quienes se vacunaron en el Hospital del Norte van a tener que venir aquí al centro expositor porque ahora el Hospital del Norte no está habilitado para vacunación. Y bueno, así es como se está viviendo el ambiente. Hay muchos puestos de tamales y de atole que están haciendo aquí su agosto porque pues hace frío, sí hace frío. José, pégale mi querido Manuel a una torta de tamal. Qué bueno que mencionas esto, Hospital General del Norte. Yo entiendo que es por el tema de San Pablo, Xochiméhuacán, etcétera, no está funcionando. Esta vez la gente que recibió su primera vacuna en el Hospital General del Norte tendrá que ir ahora al centro expositor. Centro Expositor Vacuna. Segundas dosis para 18 a 29 años. Vacuna, segundas dosis de Sputnik para rezagados. Vacuna, primeras dosis a cualquier persona mayor de 18 años con la vacuna Sputnik. Y es el único lugar que tiene segundas dosis, solo segundas dosis para vacuna Pfizer. ¿Hay horarios, Manuel? Sí, ahorita que vemos en el rango de edades de los chicos que nos mostraba la cámara. ¿Quién está en la cámara, por cierto, esta mañana? Mi compañero Carlos, que también tiene frío, pero aquí andamos. Bueno, en las imágenes de los chicos que nos mostraba Carlos, Carlos Arias, hace unos momentos veo chavos jóvenes. Bueno, en los rangos de horario, si me haces favor, Alejandro, de ponerlos en pantalla, el primer horario de 8 de la mañana a 11 de la mañana es para los mayores, es decir, es para los chavos de, si no mal recuerdo, 26 a 29 años y personas con discapacidad. Hay que respetar los rangos de horario, porque si no, se empiezan a generar los tumultos y de la misma manera hay que respetar la letra o las letras que se vacunan este día. Mire, ahorita de 8 a 11, solo 26 a 29, de 11 a 3 de la tarde, 18 a 21 años y de 3 a 5 de la tarde, 22 a 25 años son los que se vacunan en estos horarios y hoy estamos comenzando con la letra A, B, C, D y E, son los que se vacunan este día. ¿Algo que quieras agregar, mi querido Manuel? Pues ya nada más decirles que si bien ya van a completar su esquema de vacunación, pues es importante que todavía no le den rienda suelta, no le den vuelo a la hilacha. Recordemos que el efecto es entre 14 y hasta 21 días, así que con calma, todavía no podemos repartir besos y abrazos por doquier. Si ya esperamos un año, 8 o 9 meses, ¿qué tanto es un mes? Y sí, eso sí, siempre cuidándonos. Eso es lo más importante. Gracias, Manuel Herrera, Carlos Arias, a los dos, un buen día. Gracias.